mis hermanos que pertenecen al ejército Cristo Libera Internacional les habla su amigo Roger Muñoz desde aquí de Seattle, Washington, acá en los Estados Unidos la gran comisión no ha caducado, está vigente, por lo tanto ustedes mis hermanos ya que fueron entrenados en guerra espiritual y ustedes son unos guerreros ya preparados para toda buena obra vayan a dar congresos, seminarios, vayan a los hospitales, vayan a las cárceles, liberen, predican a Jesucristo vayan a los parques, vayan a los hospitales, vayan a las cárceles, vayan a los anexos, a los centros de penitencia sí, a las cárceles, vayan a los centros de rehabilitación, vayan a todos los lugares vamos uniformados hermanos, yo sé que uniformados usted sabe, lindo, hermoso, con un uniforme de ejército Cristo Libera y eso va a ser de gran impacto para la otra gente, va a haber impacto y usted aprovecha enseguida para presentarles a Jesucristo vayan ustedes, grupo de 2, 3, 4, 5, 10, 20 reúnanse, vayan a esos lugares mis hermanos y porque Cristo ya va a buscarnos mis hermanos y hay que seguir, hay que seguir así que los animo a todos ustedes a ir, a ir la gran comisión no ha caducado está vigente y usted y yo somos esos hombres que estamos dispuestos a darlo todo por Jesucristo cumpliendo la gran comisión de ir, libertad o los cautivos así que hermanos, vamos con todo en el nombre de Jesucristo quiero que todo el ejército de Cristo Libera vaya ya a ser yo sé que muchos están haciéndolo pero vayan aún más de nuestra milla vamos a conquistar el mundo necesita conocer de Jesucristo y usted y yo somos esos llamados hombres y mujeres para hacerlo así que vamos con todo vamos todo Venezuela vamos México vamos Colombia Chile Estados Unidos Uruguay Alemania Suiza Italia todos los países todos los que estamos con el ejército de Cristo Libera vamos a continuar a continuar ok vamos con todo que Cristo se lo merece Cristo se lo merece así que sigamos dándole con todo en el nombre de Jesucristo bueno una vez más se despide acá su amigo Roger Muñoz de la Casa de Washington aquí dándole con todo porque aquí hermanos para atrás ni la peinada Cristo se lo merece y ya viene a buscarnos bendiciones pues vamos con todo anímense y lo que no están todos en la escuela no son guerreros mis hermanos entra a estudiar con nosotros guerra espiritual necesitamos estamos reclutando más obreros para que se para que se una a este ejército Cristo Libera bendiciones ya saben en cristolibera.org o contáctenos si necesitan más información vamos para adelante para adelante guerreros que Cristo esté contento con cada uno de nosotros aleluya aleluya adelante guerreros eso bendiciones nos vemos chao pila